Buenos días, Julio César Manzor, presentamos un informe. Exactamente, estamos haciendo lo que llamamos rendición de cuentas públicas. Estamos informando los datos técnicos y los datos financieros. En ese sentido, uno de los datos técnicos más importantes es estar cumpliendo las metas con relación a la malaria o el paludismo. De una base de datos de 10.000 casos en la última epidemia, este año estamos teniendo solo 17 casos autóctonos y 8 casos importados en África. Por otro lado, también estamos trabajando en la prevención y control del dengue con buenos números, buenas cifras. Está delicada la situación, en Brasil hay más de un millón de casos, más de mil personas fallecidas. La Ismaniasi y Chagas seguimos en nuestros sistemas de vigilancia. Y también presentamos un informe a los medios de prensa, a la comunidad y a los funcionarios de qué se compró, cuánto se compró y a cuánto se compró. Eso para nosotros es muy importante porque compramos vehículos, máquinas para rociar, insecticidas y la gente tiene que saber en qué se usa su dinero, qué se compró y a cuánto se compró. Y hemos presentado una ejecución presupuestaria de 85%. Creemos que a fin de año vamos a llegar a más del 90% y nos llena de satisfacción. Digamos que estamos contentos con el trabajo que venimos realizando con todo el equipo. ¿Podemos hacer un avance en la agenda de 2011? Y fundamentalmente pasa por prevenir y controlar los brotes y las epidemias. Otro de nuestros grandes objetivos es fortalecer las zonas que funcionan en las diferentes regiones sanitarias. 18 zonas que necesitan ser fortalecidas. Y también trabajar en el estímulo y en la capacitación permanente del personal, lo cual es relevante para cumplir nuestros objetivos. Gracias, felicidades. Muchas gracias y saludos.